Saludos amigos por parte de Rocky Clementino Ahora vamos a compartirles como elaborar una rica ensalada de betabel Y bueno, vamos a decir los ingredientes Dos betabeles morados Una lechuga y fruta como es el plátano La jícama, melón, naranja, manzana Y vamos a echarle cacahuates Y bueno amigos, vamos a proceder a cocer nuestros betabeles Hay que lavarlos perfectamente con una escobetilla Quitarle toda la suciedad y el rabo Bueno amigos, ya están perfectamente lavados nuestros betabeles Vamos a proceder a echarlos en una olla para cocerlos Les recomiendo que estén bien talladitos Ya que el agüita que va a salir del cosor de estos betabeles Nos va a servir para hacer nuestra rica ensalada de betabel Para que esté jugosita Pues vamos a colocar a hervir nuestros betabeles Y a que suelten su color Vean ustedes Todavía no hierve Y ya está soltando el colorcito El betabel es el que le va a dar el sabor A nuestra rica ensalada Bueno amigos, pues ya están nuestros betabeles cociditos Y aquí estamos conservando el agua donde los hervimos Recuerden que tallamos muy bien los betabeles Para que no estuvieran sucios Ahora vamos a proceder a quitar La piel del betabel Ya que quitamos la cáscara del betabel Vamos a proceder a lavar La jícama Las naranjas Las manzanas La lechuga Y vamos a realizar el proceso de picado Para poder formar la ensalada Bueno amigos Ya tenemos aquí toda nuestra fruta picada El betabel La manzana El melón La lechuga La jícama Las naranjas en rodajas El plátano está íntegro Porque ese lo vamos a utilizar Hasta el momento de comer Aquí ya tenemos fría El agua del betabel Vamos a proceder a endulzar Es al gusto el azúcar Y movemos el azúcar Hasta que se disuelva Una vez disuelto Vamos a proceder a la integración De todos nuestros productos Para formar ya la ensalada de betabel Ya dulce Nuestra agua de betabel Vamos a proceder a vertir Nuestras frutas Vertimos el betabel Quien tiene la labor De seguir pintando Nuestra agua Para la ensalada de betabel Vertimos la lechuga Previamente desinfectada Ya la escurrimos Ya le quitamos el agua Y La agregamos al agua de betabel Vertimos la manzana Vertimos el melón Vertimos la jícama Y le vamos a echar unos cacahuatitos Vamos a mezclar Vamos a mezclar Nuestras frutas Mezclamos Todas las frutas Con nuestras betabel Nuestra lechuga Y todas las demás frutas Que integramos Bueno Vamos a servir Porque esto ya está listo Esto es recomendable como postre Después de la comida O después de llegar de la calle Porque es muy fresca Le colocamos un naranjita Y el plátano Les decía yo Va al último Porque si lo revolvemos Con las demás frutas Tiende la ensalada A ponerse babosa Hasta el momento de comerse Para que no se nos eche a perder Nuestra rica ensalada Bueno amigos Pues esto es todo Esperemos Que les agrade la ensalada Es muy fresca Y muy buena Porque contiene mucha vitamina C Y hierro El betabel contiene hierro Hasta la próxima amigos No olviden suscribirse a nuestro canal Rocky Clementino Espero les guste